Valga que hable que si no Valga que hable que si no Me coge el gallo rutina Esto lo dijo un perico Porque un gallo equivocado Lo confundió con gallina Lo corrió por la guarda raya El periquito cansado En el suelo se tiró Como un millón del perico Como un millón del perico El cielo se levantó Y acá yo le grito así Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuidadito compay gallo, cuidadito compay Gracias por ver el video